Y ellos saben lo que están haciendo. No vaya a ocurrir un desborde porque estos criminales están planteando matar al presidente. Porque estos criminales están planteando matar al presidente. Cuando el presidente es cuestionado, se les indica que es cabecilla de una... Es un plan donde Patricia Benavides, la fiscal de la nación, juega un rol. Porque como hemos escuchado a esta joven periodista, es una banda organizada. Que buscan destruir a Castillo para controlar el gobierno. Hola, bienvenido a tu canal Peruano Informado. Un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Y ellos saben lo que están haciendo. No vaya a ocurrir un desborde porque estos criminales están planteando matar al presidente. Porque estos criminales están planteando matar al presidente. Cuando el presidente es cuestionado, se les indica que es cabecilla de una... Es un plan donde Patricia Benavides, la fiscal de la nación, juega un rol. Porque como hemos escuchado a esta joven periodista, es una banda organizada. Que buscan destruir a Castillo para controlar el gobierno. ¿Ocurrirá eso? Depende. ¿De qué? Del pueblo. Castillo ha optado el camino de ir al pueblo. Y el pueblo va a definir esta situación. Entonces hoy les tiemblan las canillas. A los que tenían en el pueblo, el pueblo dice... Señores, por favor que la Fuerza Armada pongan tan quietas en el Congreso. Amigos, cuando el pueblo se desborde es terrible, ojalá que nunca ocurra. En Paraguay hubo un hecho conocido y la prensa lo ocultó, pero algunos canales lo transmitieron. Fue terrorífico. En Paraguay el pueblo incendió el Congreso. Yo no estoy diciendo que le hagan eso, le estoy contando la historia. Y ellos saben lo que están haciendo. No vaya a ocurrir un desborde, porque estos criminales están planteando matar al presidente. Porque estos criminales están planteando matar al presidente. Vamos a escuchar lo que ellos vienen organizando. Han logrado captar el vídeo y el audio de cómo preparan el plan criminal. Como yo les dije alguna vez, usando delincuentes comunes. Usted sale, un supuesto asalto, le matan y dicen, no quisieron robar. Y es un objetivo político. Escuchen con atención. Descubren un complot para atentar contra el presidente. Veamos. La policía no lo va a hacer, no lo van a hacer. Es decir, sí, pero cuando se rompe ese cerco, ya la policía te da cuenta que ya no lo puede cuidar. Hola, 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 hola. Nosotros tenemos que tener 200.000 fuentes adelante. 200.000 fuentes que abren. Hola, hola, amigos. Hola, 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 hola. Por eso nosotros tenemos que tener 200 delincuentes delante para que rompan la protección al presidente y poder cometer el magnicidio. Amigos, es increíble. Es increíble. Mire, solicitamos a la fiscalía que actúe de oficio. Ahí está la grabación. Esto es real. No es un video trucado. Es un video real. Ese señor está hablando eso. Y es justamente en estas marchas que se han organizado en contra del presidente y supuestamente en respaldo de la señora Patricia Benavides. ¿Estará ese señor que está diciendo esas cosas relacionadas con la señora Patricia Benavides? ¿La misma Patricia Benavides estará planificando esto? ¿O son gente que no tiene nada que ver con la fiscalía, pero sí tienen que ver con grupos radicales de ultraderecha? ¿Quién es ese señor que se expresa así? Muy grave, amigos. Muy grave porque es en una plaza pública donde públicamente a los manifestantes se les está diciendo lo que tienen que hacer. Está hablando que 200 delincuentes van a ir adelante en la marcha, lo dice él, para romper el cerco policial y entrar y que dice que la policía no les va a disparar porque son civiles y entonces ellos van a poder cometer su atentado, su magnicidio. Es increíble, increíble, increíble lo que está ocurriendo realmente en el Perú. Yo nunca, nunca creí ver este tipo de situaciones, pero lo dice claramente ese señor, claramente. Suficiente. Esa voz de la joven no es ingenua. Me acaba de decir producción que esa voz se ha, digamos, intervenido dentro de la transmisión. Hay una interferencia ahí. Hola, 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 se hace la tonta, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí? Si ustedes lo escuchan directamente con atención, dice necesitamos desguarecer al presidente, necesitamos empujar un conjunto de 200 personas que son delincuentes contratados y una vez que rompen el cerco policial tienen que disparar, ¿escucharon? Tenemos que entrar al choque con la policía, romper el cerco policial. Son demócratas, así como lo que ocurrió el 5 de abril, ¿no? O sea, delincuentes contratados que le llaman demócratas. Entonces, surge un disparo. Antecedente. Hace algunos días ya han disparado en el local de la Confederación Nacional Agraria que está en el centro de Lima. Ya han despedazado cristales, vidrios, lunas. Ya arrancó el terror blanco. Lo que dijo que abra, la bala de plomo ya arrancó. Lo que dijo ese imbécil llamado periodista del trome que haya un macho que mate a Castillo. O lo que ha dicho hace poco, un tipo que dijo que hay que deshacerse de Castillo. Barba, Barba Caballero. Este pobre diablo que no da un paso porque se tropieza, ha llamado al magnesio también. O sea, es la desesperación, amigos. Y se van a desesperar aún más. Sobre este hecho, presidentes, fíjense, de Argentina, de Chile, de Ecuador, de Bolivia, el propio Guillermo Lazo, siendo de derecha, se da cuenta que aquí hay un golpísimo. Presidente de México. Ya se pronunciaron. Y no olviden que dentro de ellos, en sus círculos cerrados, echó lo de M, que lo mate. Gente humilde, algunos, que ganarán un sueldito, tendrán por ahí un carrito. ¿Por qué? Por la presión mediática. Y esto se ha logrado captar. Ojalá que el original del audio logren despejar de esta intromisión que ha habido. De hola, hola, ¿no? Para que no se escuche el mensaje. Se prepara este crimen. Estamos advertidos. Los servicios de inteligencia, el Ministerio Interior, tiene que tomar actitudes sobre esto. De lo contrario, este hecho que se denuncia puede volverse una dolorosa realidad. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!